La construcción de esta emblemática iglesia inició en 1755 y concluyó en 1772. En su interior se destaca toda la belleza del arte barroco, que se resume en este majestuoso altar mayor de Peterebú, tallado a mano por artesanos indígenas durante el proceso de evangelización de la Orden Franciscana. Sin embargo, todo esto contrasta con el estado de abandono en el que se encuentra este histórico edificio. Tenemos bastante preocupación por el estado en que se encuentra nuestra iglesia. Ustedes sabrán que esta es una iglesia antiquísima, fue construida en 1755 y terminó en 1772. Es una construcción a la usanza de la época colonial y con paredes de adobe, frágil por lo cierto. Con el paso del tiempo ya sufre varios inconvenientes la estructura. Nuestra gran preocupación es que ninguna de las empresas que vinieron hicieron un estudio estructural de toda la iglesia, de todo el edificio. No sabemos cómo están entre las paredes, las maderas, ¿verdad? Esa es una gran preocupación. Columnas inclinadas, paredes agrietadas y un campanario abandonado a su suerte. Es la imagen que presenta esta emblemática iglesia de estilo colonial asentada en la ciudad de México. Cada día se va deteriorando más. Una de nuestras grandes preocupaciones es el paso de los grandes vehículos que entre tropillas de 10, 20, 30 pasan y producen mucha vibración. Y el hecho que siendo esto un edificio de adobe le hace mucho daño. Le hace mucho daño y ya como ustedes se estarán dando cuenta, en las paredes se notan ya varios resquebrajamientos de los mismos. Con el apoyo de la municipalidad local, se elaboró un protocolo de intervención presentado en febrero pasado ante la Secretaría Nacional de Cultura, cuya autorización se requiere para el reinicio de las obras de restauración de la sacristía, paralizadas hace seis años. Hizo un esfuerzo tremendo para poder contratar a una profesional extranjera, la cual ella vino al Paraguay, realizó una intervención de un protocolo donde se presentó ante las entidades, las instituciones que correspondían, la Secretaría General de Cultura, y está en trámite eso para poder ser aceptado y podamos seguir nuevamente con todo lo que es la restauración. La Iglesia San Buenaventura de Yaguarón fue declarada Patrimonio Histórico Cultural en el 2003, a través de la Ley 2206, que establece en uno de sus artículos que el Estado debe encargarse de su conservación. La última restauración completa se realizó en la década de los 80, a cargo de la restauradora Estela Rodríguez Cubero.